Ahora en nuestro segmento rumbo a la Asamblea Nacional, damos paso al diálogo con Alfredo Borges, el excandidato a asambleísta por Santa Elena por el partido Sociedad Patriótica. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, señor Alfredo Borges. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Alberto Franco lo saluda, Alfredo. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura, Alberto, pues me da muchísimo gusto verte de nuevo. Soy amigo de hace muchísimos años, a través de nuestros queridos amigos Víctor Platón, esposa, que es hermana tuya, la ex esposa de Víctor, ¿no? Y un placer estar en esta prestigio. Muchas gracias, muchas gracias por tu saludo, Alfredo. Un ciudadano ya santalenense prácticamente porque estoy casi 40 años en la península de Alberto. Alfredo, qué bien. Nos alegra. Alfredo, la pesca artesanal es el motor económico de la zona. ¿Qué le hace falta a los pescadores para que tengan mejoras en sus condiciones? Mira, en la península de Santa Elena son tres ejes primordiales que hay que comentarlos. Como es la pesca artesanal, como es el sistema del agro nuestro que ya están abandonados por la falta de agua y el turismo. En lo cuanto a la pesca artesanal, nosotros hemos pensado que hay que ayudarlos. Primero, cortándoles la piratería. Nuestros pescadores sufren de un ataque malsano. ¿Qué te puedo decir? De una forma, a todos los matan en el mar o los dejan abandonados a la deriva y fallecen a los algunos días por robarse a los motores. Nosotros queremos comentar al sector artesanal, como a través del gobierno de Lucho Gutiérrez, si el caso así se diera y estamos seguros de que va a llegar, es que los motores deben venir liberados de impuestos para que el costo de 9 mil dólares, 9 mil dólares, baje a 2 mil o 3 mil dólares. Eso nos ayudará a que el pescador primero pueda pagar barato su motor y nos ayudará a que el pirata ya no sea tan atractivo ir a robar el motor porque su motor baja a 2 mil, 2 mil, 3 mil dólares para venirlo a vender a 3 mil dólares o por partes. Ya no sea tan grato para ello. Vamos a poner muchas seguridades a esto, se quiere darle seguridad poniendo una fuerza de tarea de todas las autoridades de este país o de la provincia. A pesar de que sea un problema nacional, todos los puertos pesqueros sufren de estos ataques, de esta piratería y ladrones que los azotan a diario. Alfredo, el oficio de pescar se ha vuelto riesgoso, si no los acosan los piratas, como tú lo dijiste, los acosan los narcos. Para presionar el uso de los botes, ¿qué se puede implementar en la ley de seguridad marítima para velar por la seguridad del sector? Mira, es tan difícil la cuestión del narcotráfico que nos ha usado ahora y nos está usando como vía de comunicación para trasladar esta droga que viene de diferentes partes de países vecinos. Pero aquí la fuerza de tarea y la fuerza de nuestro país, la fuerza de nuestras leyes, tienen que ayudarnos. El ciudadano también tiene que ser consciente y tiene que denunciar esos casos. Siendo anónimos, sin necesidad de darle de frente porque tienen mucho miedo, porque nos matan. Es necesario hacer conciencia, tenemos que erradicar el narcotráfico. Porque es raro, cuando van las lanchas, como dicen aquí, en los muelles cargadas, los piratas no salen. O sea, los piratas también están controlados por el narcotráfico. Porque tú sabes la cantidad de dinero que van en estas lanchas y ellos dominan a esta gente de los piratas. Y tenemos que darles duro, porque eso ha ocasionado que la gente ahora se ha hecho muy comercial. Y estos pilotos de las naves, de las embarcaciones, por el dinero fácil, se van. Además, como no lo dejan pescar los piratas, escoge el camino malo y no saben que están alejando su vida, su hogar, su familia. Una vez que la policía lo escoge, o la policía internacional, policía americana, la marina, que pagan 10, 15, 20 años de cárcel y sus familias quedan destrozadas, sus familias quedan en el abandono. Ahí viene otro problema social, la viuda y los huérvan. Los niños toman malos caminos porque la curva paternal es tan importante. Entonces, algo que debe ser muy tomado en cuenta, que hagamos conciencia al pueblo ecuatoriano y a todas las personas que estamos a nivel de costa, de tratar de ayudar a la policía. Y a pesar de que la policía también, como dice el presidente Gutiérrez, y a la ejército, a la marina, hay que ajustar un poquito las tuercas para que de verdad usen sus armas de inteligencia a nivel militar o policial para acabar con esta pesta. Claro. Y es peor que la pandemia. Claro. La península reverdece. Hace pocos años era un arenal. Ustedes plantean la ley de subsidio al agua para los pequeños agricultores. ¿Cuál sería el contexto de esta ley? Usted sabe, Alberto, que para llegar a esta ley hay que tener mucha fuerza, mucha unión para poder hacer esta ley. ¿Por qué? Normalmente, el agua es lo vital, lo vital es el agua. Tenemos que ayudarnos para que sea completamente subsidiar el agua a personas que viven centralmente en estas tierras, que nunca las quieren perder, que nunca las quieren abandonar. Los hijos jóvenes se van, pero los viejos se quedan. Y ellos se sienten con clasidad y con ganas de trabajar y con ganas de sembrar, porque hemos visitado muchas tierras del agro de la península, donde quedan gente mayor. Y ellos dicen que ellos están con suficiente fuerza. Tú sabes que el ciudadano peninsular vive muchos años, gente muy fuerte, muy bien alimentada, pero no tienen agua. Entonces, hemos pensado que un subsidio de la gente que permite, que tiene hasta 10 hectáreas, para favorecernos a ellos, para que puedan sembrar. Aparte de eso, estamos impulsando a través de la asamblea, si los hijos no permiten llegar, tengo la seguridad que voy a llegar porque soy un hombre de bien, un hombre diferente a toda la gente que ha estado en la asamblea por la provincia. De que se tengan acceso a un crédito, a pesar de que sus tierras comunales no sirven como garantía, pues, hacen las posibles que sirvan como garantía. Esta gente de honor que vive en el campo no quiere perder su tierra, la gente que se aferra a su tierra. Es el caso de la gente inmigrante nuestra que viaja a mucha parte del mundo, pero siempre quiere retornar a su tierra, a su terruño. Bueno, esta gente que vive en las tierras comunales, adora su tierra. Y parece mentira, he encontrado, como en Julio Moreno, una tierra tan fértil, donde sí hay agua. Bueno, sandías, increíble, que cuando visité eso hace exactamente nueve días. Sandías de 20 o 30 libras, increíble, que ni en el mercado la había visto yo nunca. Y que estos llegan a los supermercados o a las tiendas de abasto, y les pagan, ¿sabe cuánto les pagan? Tres dólares. Una sandía que afuera vale diez dólares. Entonces, esa gente hay que ayudarla, promoverla, porque hay gente muy humilde, pero muy trabajadora. Entonces, el agua es todo para esta gente. El agua es la vida de la película. Sí, mi hijo. Muchas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Le deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias, Alberto. Te agradezco su gentileza. Y a la televisión y radio de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchas gracias, Alfredo.